¿En qué estamos? Y estamos rodeados de niños de alegría, de vitalidad. La Escuela Juan Martínez de Rosa, que está con nosotros. Saludamos a cada uno de los niños. Y a Marisol López, que es la educadora. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenos días. Ante que todo, le damos gracias a usted por esta enorme acogida que ha tenido con nuestros pequeños, porque estamos de aniversario. ¿Cuántos años? Estamos cumpliendo 49 años de aniversario. El otro año, me imagino, que hay que empezar desde jazz para acelerar los 50. Sí, por las bodas de oro. Así que también contamos con la presencia de apoderados. Mariela Muñoz. Sí, Mariela Muñoz, apoderado de Benjamín. Ya. Y participante con la tía aquí para apoyar a los niños. Perfecto. Ahora, ¿todos estos niños tienen algún grito, alguna cosa? Porque los niños son actividad, ¿o no? Sí. A ver, vamos viendo. Sí, porque nosotros estamos ahora apoyando a nuestros candidatos, que se los quiero presentar. Tenemos a... Dile su nombre. Belén. 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 Y tenemos a nuestro candidato que se llama... Alonso. A Alonso. Y también nuestra mascota que nos acompaña. Benjamín. Benjamín. Nosotros pertenecemos, niños, ¿a qué alianza? Verde. 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 Con poca energía salió así. ¿A qué alianza pertenecemos nosotros? Verde. La alianza verde. ¿Y cómo le vamos a decir entonces a la alianza verde? Ra, 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 el verde ganará. Ra, 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 el verde ganará. Con lápiz, con tinta, el verde tira pinta. Con lápiz, con tinta, el verde tira pinta. Bien, 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 bien. Bravo, 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 bravo. Ra, 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 eso. Sí, vamos a ganar, ¿cierto? Yo quería pedirle un minutito a usted para decirle e incentivar a todos los apoderados... ¿A esta cámara de acá? Ah, la cámara de acá. Ahí está cámara. Vamos a hacer un llamado a toda la ciudadanía de Linares e invitarlos a conocer nuestra escuela, Juan Martínez de Rosa, porque el próximo año vamos a trabajar con el decreto 83, aunque ya lo estamos haciendo, nuestra escuela es una escuela inclusiva y nuestro lema es igualdad para todos. Todos los niños tienen derecho y todos los niños son igual. Muy bien, agradecemos entonces esta visita que nos ha hecho hoy día esta escuela. Juan Martínez de Rosa. Juan Martínez de Rosa, y le enviamos un saludo a nuestro director que se llama, ¿cómo se llama? Don Mario Brevi, para que también él vea que sus niños están acá participando. Así que muchas gracias y que sea un buen día. Saluden la cámara, niños, saluden. Vamos a saludar a todos. Saluden la cámara. ¿Qué pasa hoy día? ¿Esto hoy día gana Chile o no? ¿Gana Chile? Sí, bien, bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos gana Chile? ¿Cuántos gana? ¿Cuántos gana Chile? 2-0, ya, lee, 2-0. La ejecutación no con el dedo ahí. Bien, 2-0. Sí, sí, sí. Lee, sí, sí, sí. Lee, lee, lee. ¡Viva Chile! Bien, un aplauso. Nos vamos, nos juntamos mañana. Esperamos que hayamos ganado. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias.